Si ama será mejor su compa meño Salazar, salud pa' San Luis Río Colorado Y márquenle compa meño Y pístele Don Fidel Casi nadie Ya me cansé de tanta discusión Un bleito más no aguanta el corazón Será mejor que hablemos los dos Frente a frente de nuestra situación No funcionó nuestra historia de amor Por más esfuerzos que hicimos los dos Fue en vano, todo fracasó Fue ese acabado lo que un día nos unió Será mejor separar nuestros caminos Tú por tu lado y yo por el mío No me arrepiento de haberte conocido Al contrario estoy agradecido De la convivencia que a diario tuvimos Tomo lo bueno, lo malo, lo olvido Echale con pa' miño Michi, mire No funcionó nuestra historia de amor Por más esfuerzos que hicimos los dos Fue en vano, todo fracasó Fue ese acabado lo que un día nos unió Será mejor separar nuestros caminos Fue en vano, todo fracasó Tú por tu lado y yo por el mío No me arrepiento de haberte conocido Al contrario estoy agradecido De la convivencia que a diario tuvimos Tomo lo bueno, lo malo, lo olvido Su compa Manuel, Salazar, continuamos viejón